Amor, yo quiero quedarme aquí, yo quiero vivir en ti Yo quiero no irme nunca y que el horizonte venga hacia mi Yo, yo soy de ti, como eres de mi Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir Nuestro amor es más grande que este cielo azul Es más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumba murallas aunque no estés tú Nuestro amor va caminando por un espinal Y es tan fuerte como el hierbo a mar Que se sienten árboles y rosas aunque vaya siempre contra el venta a mar Y yo soy de ti, como eres de mi Yo soy de ti, como eres de mi Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir Nuestro amor es más grande que este cielo azul Es más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumba murallas aunque no estés tú Nuestro amor va caminando por un espinal Y eres tan fuerte como el hierbo a mar Que se sienten árboles y rosas aunque vaya siempre contra el venta a mar Que se sienten árboles y rosas aunque no estés tú Nuestro amor es más grande que este cielo azul